¡Muy buenas a todos! Aquí Gany Cucumita Muy buenas chicos Continuamos un día más en Mi restaurante Y en el día de hoy, como podéis ver Nos ha salido competencia y es que tenemos justamente Justamente un restaurante Al lado chicos Con tres plantas, esto no puede ser ¡Tú a mí no me hagas competencia! Entonces chicos, hoy Vamos a hacer una cosa increíble Porque vamos a comprar El cuarto piso y vamos a Donarlo, ¿Queréis verlo chicos? ¡Pueden hacer un punto de like y comenzamos! Ahora sí que sí chicos Que venimos por aquí, tenemos exactamente Un millón para gastar, no tenemos más Tenemos un millón, así que chicos Venimos por aquí, 85 mil ¡Compramos el cuarto piso! ¡Madre mía! Vale, vale chicos, para este piso tengo ya En mi cabeza, como quiero hacerlo Y me van a hacer falta Bastantes cositas, entonces Vámonos a la tienda Vámonos a la tienda Ya a ver, ¿Qué me va a hacer falta? Primero, ¿Qué me va a hacer falta? Chicos Estos sillones voy a comprar uno ¿Vale? Voy a comprar uno, voy a comprar tres Y quiero ver cómo queda con las mesas Con estas mesas No sería con estas Vale, quiero ver cómo queda con estas mesas Estos sillones Y las sillas están bien Vamos corriendo Por cierto, esto sí que es imposible comprarse ¿Verdad? Estos ejércitos están botados Vale, genial O sea, el día que vuelva Los fliparemos en colores En cuanto al mercado, chicos Sí que es verdad que puse una cosa aquí Para que vender Nada, pero de momento, chicos No me la han querido comprar Nadie Nadie me la ha querido comprar ¡Ay! Ese por mí Ese por mí Vale, vale, vale Ir a mi restaurante Y chicos Vamos a empezar a hacer las pruebas De ver cómo puede quedar Esta cuarta planta ¿Vale? Lo primero es lo que os he dicho Lo primero es ver Cómo quedaría En plan El de esto Con las mesas Vale, vale, vale No queda nada mal No queda nada, nada mal Entonces lo que quiero hacer, chicos Es lo siguiente Hacer una cosa así ¿Vale? En plan Como todo muy Muy, muy de Hogar Y aparte aquí tenemos que hacer Una cuarta cocina Porque O sea Ya me faltan cocinas Entonces ahí tenemos que hacer Una cocina Entonces vamos a comprar Lo que serían Sillones de estos Blancos Tipo 80 Mira 60 Vale Vale, vale, vale Vale, vale ¡Hola, Jessica! Vale Y vamos a comprar mesitas de estas, chicos Aquí, aquí, aquí Vale Vale Ni tan mal Ni tan mal Vale, tengo 42 Y 51 mesas Vale, yo creo que Ya tendré suficientes En cuanto a mesas Y a Y a sitios ¿No? Yo creo que sí, ¿no? A ver Te subes aquí Gracias Gracias, chicos Cuarto piso ya, ¿eh? Cuarto piso Madre mía Vale, entonces Quiero, chicos Poner lo que sería Esto aquí así Vale Aquí Esto iría así O sea Fijaros La técnica Aquí El suelo No os preocupéis Que ahora vamos a poner En plan Con alfombras Y cosas súper chulas Pero Es lo que os digo O sea Quiero hacerlo así Vale, vale, vale Yo creo que así Puede quedar bastante Bastante chulo Vale Así Chicos Incluso Incluso Es que no sé Si se hace la cocina Aquí en medio ¿Sabes? Ponemos en plan La cocina en medio O ponerla en una esquinita No, no Yo Es que si la pongo Si, si la vamos a poner La vamos a poner en medio Chicos Otro concepto Increíble ¿Vale? Me he quedado así Sin esto Sin sillas ¿En serio? Madre mía Pues mira que he comprado sillas Vale O sea Sillas no He comprado Sillas Ahora me voy a poner Cuántas más Vale, 24 O sea Fijaros chicos El dineral que me instiga Estando ahora mismo O sea Pero es que Va a merecer la pena Chicos Va a merecer la pena Ir a mi restaurante Vamos a la cuarta planta Si me caiga Gracias Y Compramos aquí Y compramos aquí Vale Ahora chicos Una vez hecho esto Vamos a empezar a colocar Lo que serían las mesas Aquí, 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 aquí Aquí Tu, 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 tu Vale O sea Aquí chicos Va a ser yo que sé Un sitio en plan raro Pero puede quedar bastante guay Vale Esto por aquí Mira, mira, mira Ya están aquí Pidiendo Ole, ole Y aquí en medio Quiero hacer Lo que sería Una cocinita Una cocinita Chiquitita Vale Con plan Con yo que sé Con Lo típico Un lavaplato Vale Y Y ya está Un poquito más Entonces Vamos a ir A la tienda Vale Vamos a ir a la tienda Y A los quinoera Y a ver Que ponemos Vale Vamos a necesitar En plan Los electrodomésticos Más caros que haya Que son Estos de aquí 200.000 Lujoso dado Increíble Rápido Preparación de comida 90.000 Podemos elegante Preparar la comida De forma más rápida Vale Preparar la comida A una velocidad Increíble Vale Yo creo chicos Yo creo que vamos a Comprar Estos O estos Chicos Venga esto Vamos a comprar Vamos a comprar Tres de estos Madre mía Se me está yendo el dinero Increíblemente Vale Ahora Voy a necesitar Uno de estos Voy a necesitar Eh Vamos a necesitar Algo que combine Algo que combine El rojo este Puede combinar Decoración Muebles Aparatos Puede combinar El rojito este Venga Vamos a comprar Ah Necesito servir Vale Vale Pues nada Pues no compro ahí Fíjate que lástima Lo compro aquí Aunque bueno El negro Le puede dar un toque Elegante El negro Vamos a comprar Un negro Muy moderno Aquí Y chicos Vamos a comprar También Esto por aquí Vale Lavaplato Lavaplato No tenemos Lavaplato No tenemos Vamos a comprar Lavaplato Este De 75 mil Que vale 110 mil Vamos a comprar Este O sea Vamos a comprar Uno de momento Uno Uno Que uno yo creo que vale Bastante Y vamos Al restaurante Vamos a Al restaurante Madre mía Y digo yo Y este tan grande ¿Quién es? Madre mía Que comida más crece Pero no Es un jugador Vale Vamos a la cuarta planta ¿Hola? ¿Por qué no me dejaba Ahí a la cuarta planta Chicos? O sea No me dejaba Ahí a la cuarta planta Ahora sí Madre mía Gracias Vale chicos No sé Creo que lo que voy a hacer Es Voy a quitar De aquí Un poquito ¿Sabéis? Aquí voy a hacer La mini cocina Chicos Creo que sí No sé si hacerlo así Porque A ver Está un concepto abierto Pero Sí que es verdad Que pierdo eficiencia Porque bueno Puedo hacer aquí la cocina A ver cómo quedaría la cocina Chicos A ver cómo quedaría la cocina Aquí en medio A ver Aquí Aquí Vale, vale No me desgusta De toda la cocina Aquí en medio No me desgusta Para nada La cocina Aquí Para decir que es verdad Que hay que quitar En plan Esquinas Pero No me desgusta Para nada Aquí la cocina Sería así Esto por aquí Y esto Por aquí Ay No, no, no Aquí no Queremos puesto mal Chicos Queremos puesto mal Vale Ahora Y ahora aquí Hay que quitar Hay que quitar Lo que sería Uno Para el Bueno, para el Horno de tecnología Que he comprado Tres Ah, he comprado tres Vale, entonces Sería uno aquí Vale Vamos a remover Este Vamos a poner Otro aquí Vale Como podéis ver Es todo muy ¿Cómo decirlo? Muy Lo estamos haciendo Todo muy Simétrico Vale Aunque bueno Este ya se me quedaría aquí Y el lavaplato Lo vamos a poner aquí Vale O sea A ver Remover Vamos a removerse aquí Y el lavaplato Aquí Vale Vale, vale, vale Ya vienen los cocineros Ya vienen los cocineros A cocinar aquí Vale Estupendo Genial Madre mía ¿Cuántos cocineros Van a venir aquí? O sea Madre mía Y chicos Ni tan mal Vamos a poner Otro horno aquí Venga Vamos a poner No, en verdad Este horno O si Mira, podemos quitar Podemos quitar Por ejemplo Esto Y podemos poner El horno aquí ¿Sabéis? Y así ya tenemos Otro aquí Pues no me disgusta Ver todo esto Lo que si hay que poner Chicos Es decoración O sea Hay que ir Hay que ir a la tienda Y ponerle fórmula B Hemos puesto Sillas rojas Con Muele negro Entonces Negro y rojo Podría salir bien Negro y rojo Vamos a comprar Vamos a comprar Unas pantallas Pumas negras Aquí Con Las sombras rojas A ver 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 Y volvemos a mi restaurante Rapidizamente A ver A tope A tope A tope Estamos a tope Vale Vamos a la cuarta planta Y ahora chicos Vamos a poner Las alfombras ¿Vale? Lo que yo os he dicho A ver como queda Ay No me gusta No me gusta A ver El negro como queda Uy El negro si me gusta chicos El negro si me gusta Como queda el negro Vale Vale Vamos a poner por aquí Ay El negrecito Ahí está Me gusta Sabéis chicos Que quede Que quede en plan Un toque así Guay Vale La he volvido ahí Ahora lo cambiamos Es que Tienes chicos Tengo la mala costumbre De Mientras estoy construyendo Moviéndome Entonces Así pues Claro Falló Vale Creo que puede estar El fórmulo donde no tenía Que ponerla Vale De momento Vale Me ha llegado bien Ahora Aquí Aquí si podríamos poner En plan Alfombras Así Rodeando esto Para darle un poco De color A lo que sería La zona Esta de aquí De Bueno De Del Donde Hacen la comida Ahí 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 Y ahí Vale Bueno Bueno No me dice Gustavo del todo Y ponemos negro Aquí Otra fila negra Chicos A ver Bueno Tampoco No queda tan mal Otra fila negra Ahí Y si ponemos A ver A ver Esto ya es una suposición Chicos Si ponemos Esto aquí Y ahora en vez de En vez de esto ¿Sabéis lo que os digo? O sea Mira Es que necesitamos Necesitamos mucha más alfombra Necesitamos muchísimas más Mira Vale La que la tengo O sea Necesito de las negras Vale Vamos a comprar negras 10 13 16 20 O sea Vale Listo chicos Tengo 40 Ahora mismo O sea Con 40 Yo creo que voy de sobra 40 Venga Súbete Gracias A ver Lo que os digo chicos Es En vez de Remover En vez de poner Esta así Lo que podemos poner Es la roja Aquí Que también nos hace contraste Con lo que serían Los asientos ¿Sabéis? Lo ponemos así Y ahora Y ahora Esta del medio Si la pondríamos Negra ¿Sabes? Y le damos el efecto De Bueno pues De así Guay A mi me gusta chicos Me gusta Como que era Claro Esta de aquí Hay que moverla Hay que removerla Claro Esta de aquí va negra Espera 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 Porque aquí chicos Está pasando algo A ver A ver Vale Roja Roja Por aquí Ah Claro Es que Es más ancho Por un lado Que por otro lado Puede ser que sea más ancho Por un lado Que por otro lado Vamos a arreglarlo Y ahora ya Vemos a ver Cómo lo hacemos Porque creo que sigue más ancho Por un lado Que por otro lado Por eso Estoy teniendo los problemas Esto de De espacios Chicos Vale Esto por aquí Es más Esto podemos ponerlo Incluso aquí Así Vale Ahora Vendría aquí Fila negra Fila negra Fila negra Por aquí Vale Fila negra Por aquí Esto de aquí Lo que movemos Tu 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 Amigos Vale Es que lo que pasa chicos Lo que pasa Es que claro No es No es en plan Por otro lado Igual Pero bueno No pasa nada Lo que hablamos ahora Y ya está Lo agrandamos un poco A la cocina Y ya estaría Y listo Vale Sería Fila negra por aquí Y ahora lo que hay que agrandar Es un poco La cocina Ah no 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 Espérate 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 Ponemos Ponemos aquí Una de estos De hoja Y ya estaría Y ya estaría Chicos Así Vale Sí Perfecto Pues chicos Así Aquí Vale Este es negro Chicos Este de aquí Es negro Vale Para que sea En plan El cuadradito Y listo Así A ver Que podemos agrandar La cocina Un poco Hacerla un poquito Más ancha Y Y así ya nos queda mejor ¿No? Si vamos a hacer más ancha Venga chicos Todo sea Todo sea por ustedes Vale Esto lo quitamos Por cierto No me da cuenta chicos Ni del tiempo Es que me ponga que construir Y no me di cuenta chicos La verdad A ver Muebles Aquí Iría Uno de esquina Que iría así Este de aquí Lo removemos Ponemos aquí Uno normal Que por cierto Esto de aquí Me acabo de dar cuenta Ahora mismo chicos De que no lo estamos Volviendo ni bien O sea Así Y así Vale Ahora Este también Va fuera Aquí va Otra esquina Que iría así Aquí va Otro mueble Que iría así Esto por aquí Esto por aquí Por aquí Por aquí Aquí Otra esquina Nuevamente Y chicos Removemos esto Removemos esto Removemos esto Y ya aquí Vamos a tener que hacer Alguna Que otra Bueno pues No 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 Esto si no Vamos a tener que hacer Alguna que otra Obrita Porque ya No queda No me queda Bien del todo Esto No O sea Ahora en el sentido De que vamos a tener que cambiar Aparatos Vale Esto ya estaría así La cosa Bueno Se puede Quedar así Chicos No está mal No está mal así Pues bueno familia Yo creo que lo vamos a dejar aquí Vale Falta ya ponerle en plan Los cuatro de su decoración Pero bueno Se queda así chicos Espero que os haya gustado Muchísimo el video Si es así Realmente No se olviden de suscribir Nos vemos en el próximo video Mua